En Villa de Álvarez trabajan en la Red Ciudadana Construyendo la Paz, que como su nombre lo dice, busca generar entornos seguros en barrios y colonias del municipio. Esta estrategia se pretende realizar en todo el municipio, sin embargo se ha priorizado 10 colonias identificadas como focos rojos en algunos delitos. Entre ellas estaba Chines, La Reserva, Arboledas del Carmen, Higueras del Espinal, Linda Vista, Buenavista, Villa San José, Manuel M. Diegues, Alfredo B. Bonfil y Solidaridad. ¿Qué es lo que queremos a través, Karina, de esta Red Ciudadana Constructores de Paz? Pues poder llegar a más ciudadanos de su colonia, ¿no? Lo estamos haciendo con las charlas de hábitos de seguridad. Lo que queremos es que conozcan qué es el juzgado cívico, cuándo el juzgado cívico puede entrar, cuándo ya pertenece o ya es un tema de un delito que ya no es propio del área del juzgado cívico. A través de estas charlas han detectado las principales problemáticas que aquejan a la ciudadanía, como robo de auto, robo a casa habitación, asalto a transeúntes, entre otros. Actualmente suban 40 colonias conformadas con el Comité Vecino Vigilante, con lo que también se han apoyado para la creación de la Red Ciudadana Construyendo la Paz. Estamos haciendo la proximidad social, proximidad social a negocios, micronegocios. Entramos al corazón de las colonias, a la tienda de abarrotes, a la papelería. Queremos trabajar mucho de la mano con los niños. Traemos una actividad ahí del policía amigo. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias.